Y nada, ¿qué tal? Este sí que se ha podido en jatear por ahí. Mira esto. A ver, es que sí. A ver, es que sí. A ver, porque está toda chave, ¿verdad? Bueno, está bien. Ah, sí, estoy aquí. Está Lorento. Está Lorento. Está Lorento. ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Gracias! 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 Dios 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!